bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo acceder en instagram al filtro de ángeles y nubes para mi cara nombre y uso del filtro antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo desde que instagram salió al mercado son muchas las funciones que se le han ido agregando en cada una de sus actualizaciones uno de los elementos más empleados dentro de esta plataforma son los filtros aquí podrás encontrar una gran variedad de ellos para que puedas usarlos en el momento indicado y dependiendo de tu personalidad actualmente los usuarios de esta plataforma utilizan constantemente el filtro de ángeles y nubes para el rostro este popular filtro lleva el nombre de hidden y para utilizarlo primero debes presionar sobre la opción de crear historia luego tendrás que dirigirte a la galería de efectos posteriormente tendrás que presionar sobre el buscador de esta sección y escribir hidden aquí puedes escoger el efecto y marca en descargar luego en probar de esta forma puedes incluirlo en las fotos de tu historia además de este efecto instagram te ofrece una gran variedad de ellos que han tenido gran popularidad entre sus usuarios y estos puedes corroborarlo al visualizar la cantidad de personas que los han utilizado aquí no sólo encontrarás lo que permiten cambiar la tonalidad de la fotografía sino también existen muchos que pueden modificar completamente el aspecto del rostro algunos de los efectos que más han sido usados dentro de esta plataforma son las cabezas de animales al usarlo la cabeza de tu fotografía será sustituida por la de algún animal este lleva el nombre de animal head por otra parte está el filtro top model loop 2 la popularidad del mismo se debe a que podrás verte como una top model con sólo usar este filtro ya que tiene la capacidad de perfeccionar las facciones de tu rostro eliminando cualquier imperfección que tengas y le proporciona relleno a tus labios para que puedas agregarle al rostro de tus fotos pecas y un aspecto más sonrojado en tus mejillas debes usar el filtro pretty prickles y si lo que realmente necesitas es lucir un rostro perfecto en tus fotografías entonces beautiful face es el filtro que debes utilizar en caso de que desees que tu piel se vea luminosa en tus fotografías podrás usar el filtro luminous con este lucirás un bronceado natural sin necesidad de exponerte a los rayos solares o utilizar algún bronceado artificial por último está colored eyes con este puedes modificar el color de tus ojos aquí tendrás diversas opciones de colores para que elijas el que más te guste y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego